Si uno mira hacia acá, es porque uno miente y el otro mira hacia acá. No, si miras ahí, estás pensando en el pasado. Si miras a la izquierda, estás pensando en el futuro. Ah. Eso es. ¿Entendiste? Sí. Y ahí uno ya ve la finalidad. ¿Qué colegio estás, hija? Eh... Imaculé. ¿Qué grado? Tercer grado A. ¿Cuál es la materia que más te gusta? Eh... Fíjate, derecha. Todo derecha. Comunicación. Comunicación, ok. Bueno, te fuiste un ratito. Ahí un ratito dobló a la izquierda, eh. ¿Y vos, hijo? ¿Qué facultad estás? En la católica. ¿Y cuál es la carrera que te gusta más? Eh... O sea, cálculo. ¿Es fácil? No, no es fácil. ¿Y qué año estamos? En el 2023 estamos ahora. Sí. ¿Y vos qué año de curso estás? El tercero. 2023, vos tenés ocho años. Sí. Gastón, vos tenés veinte años. Van a cumplir nueve y veintiuno. Sí. ¿Veintiuno ya? Yo tengo ocho. O sea, vas a cumplir ese veintiuno, eh. Yo tengo ocho. ¿Y vas a cumplir nueve? Sí. Esto vamos a ver, esta filmación, vamos a guardar una cápsula de tiempo y vamos a volver a abrir en el año 2000, 2080. Ay, joder, yo voy a tener ciento cinco años. ¿Y yo? Va a tener sesenta y seis. ¿Vale? 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 Ah, vas a que hervino en el año 2000, 2080. ¿Vale? 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 ¿Vale?